Mira, yo no quiero ser pesada, pero yo te voy a hacer la historia del tabaco. Por allá, por el tiempo de Ñañá, Seré, específicamente en 1492, cuando Cristóbal Colón y sus hombres llegaron aquí a las costas cubanas, observaron que los indígenas expulsaban humo por la boca, un humo que procedía de unos cilindros con hojas secas. Con su humo se asociaba a fines mágicos, religiosos y medicinales. Los españoles fueron los más involucrados en el desarrollo del tabaco. Las colonias españolas de América del Sur comenzaron a cultivar tabaco en 1531 y en 1542 establecieron la primera fábrica de tabacos en Cuba. Resulta que hace unas semanitas el Pichi y yo fuimos invitados a la inauguración de un bar aquí en La Habana, se llama InnoBar. La verdad que la inauguración, era su cuarta inauguración y la verdad que la pasamos muy bien. El lugar estaba muy bonito. La Habana, se llama InnoBar. De toda la inauguración, lo que más me llamó la atención fue una muchacha que estaba haciendo tabaco. En Cuba, a medida que la demanda de tabaco se extendió, las hierbas se convirtieron en un cultivo rentable. La primera fábrica de puros fue a principios del siglo XIX. Hoy en día, los puros siguen siendo uno de los principales productos de exportación de Cuba y se envían por millones a todo el mundo. Dentro de las 27 marcas comerciales de Habanos, existen algunas más reconocidas que se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. Son las llamadas marcas globales. Estas son Coiba, Montecristo, Partagás, Romero y Julieta, Hoyos de Monterrey y Huma. No me voy a dejar en los comentarios si han probado alguno de estas marcas de tabaco. Uno de los mejores cultivos se encuentran en Viñales. Los campesinos locales te muestran de primera mano la forma artesanal de elaboración. Ahora bien, solo los tabacos cubanos premium son considerados Habanos. Esto lo aprendí recientemente. Para que un tabaco sea un habano, tiene que pesar más de 3 gramos. Estar hecho totalmente a mano, ya sea de tripa larga o de tripa corta. Y además, las hojas de su tripa deben provenir de alguna de las D.O.P., Denominación de Origen Protegida, que llevan el sello de garantía de la República de Cuba. El momento magnate de la inauguración de este bar. Yo nunca había probado un tabaco, nunca en mi vida. Y en mi casa, mi abuela a veces fumaba tabaco, pero eso era a veces. Lo que más fumaba era cigarro. Pero bueno, siempre lo tenía en la casa. Y la hermana de mi abuela también fumaba tabaco. Eso era lo que ella fumaba, tabaco. No sé por qué. El tema es que siempre, desde chiquita, he estado rodeada de personas que fuman tabaco y nunca me dio por probar el tabaco. Así que ese día en el bar, la muchacha que estaba enrollando los tabacos y tal, que me pareció súper, súper bonito en el sentido de que yo nunca había visto a una mujer enrollando tabaco así de esa manera, tan particular como lo hace esta muchacha. Entonces ella nos regaló, bueno, le regaló un tabaco a la otra muchacha que sí andaba con nosotros, que a ella sí le gusta fumar tabaco de vez en cuando. Entonces encendió uno y nos dio a probar. Y es aquí mi pequeño papelazo. Está pagado. Se la ha pagado. Se la ha pagado. ¡No, no, no todo se me empata! ¡Sale el humo! ¡Mierda, no puedo comenzar el humo! ¡Yo no puedo comenzar el humo! No, si hubiera visto... Pichi sí estaba excavado fumando tabaco. Yo no sé dónde él lo aprendió, pero se le daba súper bien. Parecía un turco fumando tabaco. Especialista De manera general En el mundo entero Tú dices tabaco Y evidentemente Cuba está en el primer lugar Los mejores tabacos, caballeros Se venden aquí Se comercializan aquí Y de hecho Muchísimos turistas Siempre o casi siempre No voy a decir tan absoluta Casi siempre lo que se llevan es Tabaco Que como los tabacos cubanos, caballeros No hay Que como los tabacos cubanos, caballeros No hay No sabía que te sentí, sonido porque no me sale de ahí, voy de cada un día como tuve la que tengo. Llego a tu boca, me llevo a tus ganas, y por más que te voy a llorar, no llego a nada. Vuelas la vida loca, loca loca, con solo una realidad, que se aguanto loca, loca loca, con esta vida loca. Pero me arrojas de sentimiento, y me abandona porque a mí me toca. Vuelas la vida loca, pero me arrojas de sentimiento, y me abandona porque a mí me toca. Si a ustedes les dé curiosidad, o simplemente para chismosear como yo, les gustaría saber el precio de los tabacos en las tiendas oficiales acá en Cuba. Así que vamos a ir a recorrer una que está en O'Reilly y Monserrate. Ahí hay una tienda que venden tabaco, y creo que también en Obispo hay una que lo venden en moneda nacional. En Obispo lo venden en moneda nacional. Y ahí en esta dirección que les estoy comentando, que es en O'Reilly y Monserrate, lo venden en MLC. Así que vamos a chismosear a ver cuánto cuesta un tabaco. ¡Gracias! ¡Gracias! El tabaco es un símbolo indiscutible de la auténtica Cuba, y fumarlos es una tradición que conecta con las raíces aborígenes y africanas del pueblo. Para los cubanos es más que un acto, es un ritual que involucra los cinco sentidos y proporciona siempre nuevos placeres y sensaciones. ¡Gracias! 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 El negocio nació hace casi tres años ya, sin ser física, fue algo muy difícil. Yo cuando abrí Novar, lo primero que quería era abrir un sustrato. Entonces me dijeron, ¿un camión de comida? Los restaurantes no se pueden mover. Fue lo primero que me dijeron. Y dije, bueno, entonces, sacanme la licencia de endiótico de un sábado de churro. Y me dijeron, no, la idea es muy grande para ser un endiótico de churro. Entonces, me quedé en un limbo legal. Y entonces empezamos a ofrecer servicios. Y a través de la calidad de nuestros servicios, empezamos a encontrar servicios, a indicarnos a otros emprendedores, a instituciones de estatal y privada. En este camino de la ciudad, que no lo queremos para nosotros solos. Lo queremos para compartir con los que nos vamos a hacer con la experiencia nueva de sitios físicos. Un poco también para aliviar las cartas. Un poco para aliviar las cartas y compartir lo que hacen bien y lo que creen. Si no sé nada. Esa sonrisa rara de la que está hablando, ya ahora la conocen. Que fue el primer encuentro de cosmética natural. Que es el sueño concretado en los cuatro meses de trabajo más intensos de 2022, por lo menos, para él, para mí. Y que fue exactamente la fe de toda la vida de los bebidos. Y en ese bazar hermoso dedicado a la cosmética natural y a los negocios relacionados con bienestar, pues el gozo de todos los servicios agronómicos que se ofrecieron. En el bazar hermoso fue, precisamente, en el lugar. Entonces, por eso es que es como mucha gente que viene en el país. Exactamente. Más, el gorrizo sube por la cosmética de la mano de otros emprendimientos. Y hasta eso tenemos que agradecerle, ¿no? A través de él, por qué compartir café, hotel, yogur, broccoli, que por allá es uno divino. Y en cuanto a la noche de hoy, realmente, es un encuentro que es un encuentro familiar. Muchos se conocen. Y entonces, alguien ahorita se acercó a mí y me dijo, Bueno, Snachi, ¿está contigo pasando? Que las personas que están aquí, además de conocerse, se conocen entre ellos. Y entonces, hay algo. Eso se llama misénie. Y entonces, es una especie de conexión que establecemos todos entre nuestras raíces. Y es lo que atrae a nosotros. Entonces, son así, todo el mundo vibrando bonito, vibrando alto. Entonces, nada. En cuanto a la noche de hoy, es un encuentro totalmente casual. Es un diseñado para hoy. Que rescatamos algunas creaciones de nosotros que son habituales. Pero que a los innovos, como le llamamos a la comunidad de innovar, le gustan. Lo pueden realizar en los márgenes que están disponibles. Todos son productos educables. A esta experiencia astronómica, en que el amor, evidentemente, entra por la cocina y por el bar, lo vamos a acompañar de arte, en vivo, de más maneras. O de más maneras, pero para lo que estamos viendo la astronomía, usted venía a poder ser más de la vida. Tenemos música en vivo por ELA de Cuba. ELA. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos la música. Hoy está a cargo de ELA aquí. Dejámosle a comentar. Tenemos a Albertiano. Y acá nuestro ámbito de las máquinas. Y además tenemos una artista del tabaco que nos acompaña hoy, que es Yoyi. Y hoy van a disfrutar de una experiencia de tejido de Habanos, en vivo, con una mujer aza, además, que tiene un prestigio dentro de lo que hace, que es inmenso, que nos acompaña hoy, que es una oportunidad. Que yo no me la proyectó, pero quizás sí se van a visitar todos ustedes. Entonces, por que tú las detengan aquí, perfecto de que nos acompañe, porque a pesar de tener muchas innovaciones, dependemos de los productos cubanos, como lo primero, sabemos que son totalmente utilizables, que quizás no tenemos las condiciones de que no se estábamos a correr, solo las sombras de Guadalajara, que hay internet. Entonces, ahí vamos. Entonces, disfruten de la noche y siéntanse en casa. Gracias. Y bueno mi gente, espero que este video les haya encantado. Encantado no, reggaete encantado. Y también hayan conocido un poquitico más sobre la historia del tabaco. Déjame abajo en los comentarios si has probado tabaco y si te gustó o te gusta fumar tabaco. Te voy a leer en los comentarios. Recuerda que tenemos una experiencia en Airbnb, andando a La Habana como un cubano más. Nos vemos en un próximo videíto. Hasta entonces. Bye.